la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 71-32. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con su partidos gánate el 50% más en el término de tu exámenes de cifras. Visita a tus partidos más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe. En total, la ñapa es el 50% más. Aplica términos y condiciones de vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota el número 4. 38-04. 38-04 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 16 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Polo Nuevo en el departamento del Atlántico y les contamos que cayó, paga más de Supergiros. Por eso felicitamos al afortunado ganador de 64 millones de pesos en San Marcos Sucre. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz. Feliz.